Música A partir de donde empieza el sonido empezamos Música Música Empezó por la herencia de mi suegra una persona que yo la quería mucho y cuando se murió era muy decorativa era una mujer que le gustaban mucho las telas tenía una capacidad estética enorme y cuando murió yo dije, oye, pues qué cantidad de telas tiene Amelia, me las quedo esos son los encajes que se los van a venir a buscar para otros prototipos encajes antiguos que tenemos como yo tenía la idea de hacer una empresa social que me gustaba mucho eso pues dije, pues igual puede ser con mi sueldo de jubilada, con mi pensión de jubilada e intentando montar algo pero sin tener ingresos para hacer aquí un emporio pensé que no, entonces ya constituí una sociedad con un amigo, constituimos la sociedad desembolsamos el dinero que nos pedían y dio la casualidad que en ese momento a mí, Radio Nacional de España me pidió hacer una colaboración en un programa por la mañana los miércoles, entonces yo pensé ese dinero lo voy a meter en ya ellos emprendedores y para que sea un poco el capital de... bueno, y entonces pues entre eso dos mil euros que me dio una amiga más lo que yo sacaba de Radio Nacional pues constituimos, digamos, el fondo un poco el capital muy pequeñajo pero vamos muy poquito a poco para empezar a lanzar esto entonces se me ocurrió me digo, pues mira, esto podría ser un producto muy bueno para aprovechar la gente que en la cárcel no hace nada entonces fui a ver a Mercedes Gallizo que estaba todavía ya directora y con la que tenía mucha amistad y la fui a ver y Mercedes, vamos, la pedí una entrevista y Mercedes se creía que le iba a hablar de algo jurídico algo de preso hasta que saqué una capa como esta de zapatines y entonces le encantaron y dijo, sí, pues mira esto está fenomenal porque lo que nosotros buscamos es cosas que tengan mucho valor añadido porque eso nos permite el emplear a gente y además estos pequeñitos lo pueden llevar a la celda puede venir muy bien entonces así empezamos ella me dijo, mira, vamos a empezar por una cárcel que están acostumbrados a hacer cosas de niños que es una cárcel de Sevilla de Alcalá de Guadaira y bueno, entonces empezamos a hacer cosas y yo de pronto vi que alguna cosa se les daba muy bien porque se me ocurrió lo de hacer una casita de tela la verdad es que la vi en una tienda de estas superpijas del barrio Salamanca y entonces dije, pues vamos a hacer algo parecido y le hicieron fenomenal la casita a los presos y dije, bueno, pues vamos a ver los vamos a especializar a estos en esto y entonces ya ahí fue y luego ya volvieron a hacer otra vez ya zapatitos, ya mejor y tal pero los vestidos veíamos que no había posibilidad de hacerlo y entonces pues ya fue cuando yo me di cuenta digo, no, hay que buscar una cárcel pero cercana a Madrid Pues yo creo que sí a la gente que le gusta que seas normal si aquí lo único que pasa yo digo, esto es como una comunidad de propietarios muy grande entonces igual que la comunidad de propietarios a veces a uno le toca ser el presidente pues aquí nos toca ser a lo mejor la alcaldía o la alcaldesa o unos cuantos pues esto es una comunidad de propietarios muy grande no de propietarios pero una comunidad muy grande de ciudadanos venga, a ver y combatir el aislamiento de los poderes públicos bueno, ¿qué le pasa? pues que tiene dos meses, pero es enorme entonces los voy a llevar para otoño porque bueno, ya pues como si tienes como para seis meses o siete meses es mucho meses a ver pues genial pero no de este aparoceño de lo que haya eso ya lo que se va a hacer vamos a ver los más grandes que tenemos que los tenemos por aquí estos van a ser muy grandes pues seguramente porque ya para otoño no creo que haya crecido tantísimo estos, a ver eran estos estos son estos son de dos meses estos son los más grandes que tenemos pero tenemos también intermedios estos me parecen genial estos son muy graciosos son una monada espérate son preciosos ¿verdad? voy a llevar estos si, llevas esos los puedes volver a cambiar que aquí no pasa nada se puede cambiar todo lo que uno quiera no, te los pongo en la cajita ¿sabes? muy bonitos para que las niñas y niños aprendan a reciclar pero pasándoselo bomba porque es muy importante que se lo pasen bomba y el modelo de la corrupción que hay gente que ya mudica la pobreza que supone querer tener más y más y más y que se elige de la vida de una persona es una cosa no originante yo he preparado un proyecto que está dentro de las 90 propuestas de corrupción contra la corrupción que se hizo en una asociación de Valencia un proyecto de rectificación de conducta para las personas condenadas por delitos contra la corrupción y una de las bases es analizar para qué quieren tanto eso es exactamente ¿qué es lo que les mueve por dentro? ver a la persona normal ¿qué es esa condición? claro tú dices bueno la gente me plantea yo tengo dos casas vale ya tener dos casas tiene su complicación pero bueno ¿y tres? ¿y cuatro? ¿para qué? si no yo no te digo que no las tengas si quieres tenlas no te las vamos a quitar tendrás que pagar tus impuestos naturalmente por cada una de las casas y vale ¿pero para qué? si es que yo eso creo es realmente eres más feliz con eso la reflexión de la felicidad me parece fundamental porque estamos aquí para eso ¿no? para vivir un poco mejor